Bueno, este va a ser un chiste de mi tierra, Argentina, solo que yo modulo un poco el acento hasta la hora de echar el chiste. Llega un niño argentino y le dice al papá, papá, cuando yo sea grande, quiero ser como vos. Y el papá le pregunta, ¿y eso para qué? Para tener un hijo como yo. Ríense, ríense, jaja. Para el otro. Falta uno. Falta el otro. Dale. El otro chiste es que están dos argentinos discutiendo sobre quién es el enviado de Dios. Dice, yo soy el enviado de Dios. No, yo soy el enviado de Dios. No, yo soy el enviado de Dios. Pues otro argentino le dice, oye, ven acá, una pregunta. ¿Cierto que yo soy el enviado de Dios? Y dice, que yo sepa, yo no he enviado a nadie. El enviado de Dios. Gracias.